Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dean Spain y os traigo un nuevo capítulo del Kerbal Space Program. Bueno, si recordáis el capítulo anterior, tenía aquí una misión alrededor del planeta Telumu, que es el planeta, no es el mar cercano, pero sí el primero que he hecho la misión esta planetaria. Y bueno, tuve que esperar a que, bueno, no tantos meses como yo pensaba, simplemente unas semanas, a que volví a tener contacto con Gael mediante la red de satélites para poder enviar los satélites a superficie, que son estos pequeños satélites que tengo aquí. Bueno, lo primero, disculpaos un poco por la calidad del vídeo, porque he tenido problemas con el disco duro y hasta que esto se vuelve otra vez a poner en marcha y que la calidad de los parámetros de renderizado y todo, pues se arreglan, pues hay veces que no se graba como debiera, pero bueno, prefiero grabar a no grabar que no tengáis nada, aunque tenga estos pequeños fallos de opciones. El caso es que voy con esta primera sonda allí a la tercera, bueno, es la segunda sonda que mando, la primera ya recordáis que cayó en el mar y quedó boca abajo con problemitas, pero esta vez creo que ya he aprendido la lección y voy a tratar de ajustarla lo más posible para que caiga en un bioma que no tenga, que no sea el agua, porque es el único que de momento tengo. Y bueno, pues ya sabéis cuál es la maniobra, como tiene pequeños motores de RCS, es cuestión de ir, veis que tiene bastante receso, aunque no lo veis, lo estoy reduciendo la velocidad para que se vaya acercando al planeta y caer en tierra. Le he quitado, bueno, los fireys los he quitado porque esos parece ser que retienen más el calor más que disiparlo y es un problema. Y después que he estado frenando bastante, pues aquí estamos ya con la reentrada, eso sí, tengo que poner los paneles térmicos, tengo que encenderlos, ya de hecho voy tirando de paracaídas, lo dejo encendido porque, por si acaso, pierdo la onda con la nave principal y no puedo dirigir la nave, por lo menos que automáticamente el paracaídas se despliegue. Ahí tengo el escudo solar, el escudo que diga el escudo térmico y bueno, también sabéis que cuando está, el parámetro que tengo puesto, cuando está haciendo esa reentrada con todos esos fogonazos, pues no puedo maniobrar la sonda por el tema del plasma y no sé qué historias que le puse. Pero aún así, una vez que llega abajo, bueno, una vez que sale de esa bola de plasma, pues con el paracaídas, como se enciende automáticamente, pues al final vamos a derrizar sí o sí. De hecho, ya la puedo controlar, poco pero algo. Y aquí estamos llegando al suelo, una cosa más o menos por aquí, ¿vale? Vale, como pesa poco, a pesar de que la gravidad es por dos, pues se puede maniobrar, a ver si la puedo poner un poco derecha, con un poquito de suerte que hago DRC se me queda, y ahí más o menos, y puedo sacar muestras. Venga, levántate, venga, levántate, ahí, ahí está, vale. Y aquí ya puedo empezar a sacar muestras y a enviarlas directamente a nuestra base, ahí a Gael, a través de la nave que tengo aquí arriba orbitando, que es la que tiene las ondas. Eso sí, de paneles horarios me he quedado quizá un poquito corto, quizá un poco corto de baterías, tengo que andar esperando a cada una de las vueltas y a irlo enviando. Y de hecho, el tema de las muestras atmosféricas, pues no lo puedo mandar porque pide más energía de la que tengo. Pero todo lo demás sí que se va a mandar y no va a ser poca ciencia. Así que esta es la primera que ha quedado aquí en, pues creo que era en terreno llano, en planes o algo así. Y ahora vamos con la siguiente. Si os acordáis traje cuatro, ya vamos por la tercera, está la tercera, ya solo me quedaría una y la maniobra pues es exactamente la misma de antes, aunque esta vez, bueno, por supuesto, quiero que caiga en otro bioma diferente. Es cuestión con el RCS, bueno, en este caso reducir mi velocidad, voy directamente ya quitándole el firing que me estorba y preparándome para caer, bueno, pues yo quisiera caer si eso está en planicie, pues a ver si puedo caer en otro terreno. Se supone que yo estoy escaneando con la nave que estoy aquí escaneando los biomas, pero la verdad es que como está tan cerca y tiene una banda tan estrecha, pues no me sirve de mucho. Voy a tratar de caer ahí, en eso que parecen montañas o algo así, a ver si tengo más suerte y no vuelca la nave y además cojo suficiente ciencia. Ahí lo tenemos, los radiadores funcionan bastante bien, lástima lo de la calidad del vídeo, lo siento, pero hay veces que estas cosas ocurren. Esto es por el programa de grabación, más que otra cosa. Y bueno, el caso es que ahí estamos cayendo, podéis recogiendo ciencia incluso cuando ves el sol. La verdad es que el planeta está chulo, parece Kerwin, se parece bastante y está bien, lo único porque tiene esa barbaridad de gravedad, recordad que tiene dos, el doble de gravedad de Kerwin y además tiene una atmósfera muy muy densa, poca altura, pero muy densa. Y bueno, una vez que llegamos al suelo, pues recogemos más ciencia. Es exactamente la misma operación de la otra vez, esta vez, bueno, sí que tengo las patejas, no se me han roto en la caída y lo dicho, cojo toda ciencia que puedo, tengo que esperar un poquito a que el sol vaya recargando esto, posiblemente tenga que pasar algunos días hasta que vaya esto, porque más, esta prueba que veis ahí, esa que brilla, que es la del espectrómetro de hidrógeno, a ver qué es, sí, algo de neutrones, no sé qué, gasta también bastante energía a la hora de ponerla en marcha. Y veis que si no llega a tener energía, pues directamente se para. Así que en algunas de estas tengo que esperarme a que haga unas cuantas órbitas y luego ya mandaré la ciencia, aunque eso ya fue de cámara, pero más o menos la misma operación. Esperad que recargue, ponerme en posición y bueno, ya saca la ciencia. Y esta es la cuarta y última sonda con exactamente la misma operación y a ver si con un poco de suerte la dejo caer en otro bioma. La misión me ha costado, creo que era un millón o por ahí, lo que me costó es bastante y no voy a tener beneficios económicos porque no atiendo a ninguna misión que tuviera que cumplir, pero eso sí, ciencia espero coger un montón porque no solo lo que están mandándome estas sondas, que me lo van a mandar directamente, ya lo tengo allí en base, sino que además la nave ya recordáis que he ido cogiendo ciencia de alrededor de este planeta y de algo del asteroide, bueno, de la luna o lo que sea eso que está girando alrededor y de hecho voy a coger algo más y eso sí que va a sumar bastante, bastante ciencia. De momento esto, mira, los RCS que han ahí como conectados, ahora que está ahí en la bola de plasma y no puedo manejarlo, quizá para equilibrarse, no lo sé, y de hecho he perdido ahora mismo toda, toda conexión con la nave, veis, no tengo conexión, pero como el paracaídas estaba activado, pues esto va a aterrizar sí o sí, aunque yo no quiera, veis, ahí lo tenéis y baja bastante, veis, queda un poquito más y tendría conexión antes de caer con un poco de suerte, antes de caer al suelo, ahí debería tener conexión ya, ah bueno, claro, que tampoco tiene la nave principal, bueno, pues da igual, el caso es que esto va a llegar al suelo sin muchos problemas y ahora cuando salga el sol, eso, ya tenía conexión, vale, eso lo he podido tirar y sacar las patitas, estupendo, un poquito de conexión, muy poquito, pero suficiente, vale, entonces la misma operación es coger aquí ciencia y podemos dar la misión aquí, pues por terminada y prácticamente un éxito completo, así que vamos a la siguiente fase de misión, que es la de volver, ahora, antes de volver, va a dar la casualidad de que va a pasar, va a hacer otra pasada rápida, muy muy rápida, por este satélite que tiene aquí, así que lo que voy a hacer va a ser la misma operación de siempre, he sacado aquí todos los componentes científicos para en cuanto pase por encima de ese pedrusco, pues recoja ciencia, va a ser, pues cuestión no sé, 7-8 segundos, pero suficiente para coger ciencia, hay que tener cuidado, claro, de no pasar tan cerca de estallarme, pero es cuestión de hacerlo con cuidado, ahí lo veis, el vídeo no está acelerado, el vídeo es tal cual, así, o sea que va así de deprisa, vamos a ir cogiendo, 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 y ya veremos hasta lo que me ha dado tiempo, y lo que sea, bueno, pues bueno, está, y con esto pues me vuelvo, para la misión de vuelta, bueno, aparte de que recoja toda esta ciencia y me la guarde, pues el procedimiento va a ser el siguiente, se va a quedar una parte de la nave, que es la que tiene la de las antenas, porque quiero que siga aquí, bueno, está constituida por todos estos depósitos, que ya me van a ir sobrando, y la parte científica, que es la parte delante de la nave, que es la que tiene todas las muestras y la gente, obviamente, pues va a ser la que, la que regresa a Kerwin, esta es la parte, que ya digo, que se va a quedar aquí orbitando, vamos a ver, sí, más o menos, sí, tengo que cerrar esto para que no esté consumiendo combustible, tengo que quitarle prioridad para que gaste primero del otro, vale, y lo dicho, esto se va a quedar aquí, no sólo como, como antena haciendo de conexión para futuras misiones, no aquí, sino a otros sitios, que, a otros planetas, que quieras que no, pues, sirve como punto de relay, como punto de conexión, y además, tengo todavía que recoger algo de ciencia de algunas de las ondas que dejé en el suelo, de las cuales no he podido, pues, porque era de noche, se han quedado sin energía, etcétera, y mientras que el otro lo mando de vuelta, pues, esto se queda aquí. Ahora, de momento, también lo que tengo que hacer es acelerar lo máximo posible para salir de la órbita, parece que estoy cerca, que es fácil con todo el combustible que tengo, pero os aseguro que no, porque al tener doble de gravedad de Kerwin, pues, le pesa bastante salir de la órbita. Así que, tengo que darme otra vuelta, ese motor lo puedo tirar, porque ya es peso muerto, que no me sirve de nada, y puedo continuar con estos otros motores pequeños, estirando la órbita, ahí lo tenéis, cuando me quede un poquito de combustible, una cosita así, la verdad es que no tengo que tirar el motor, la idea no era tirarlo, pero bueno, al final lo he tirado, ese combustible que tengo ahí, ya no quiero seguir avanzando, porque si no se va a quedar fuera de, fuera del planeta. Y ahora ya, con esta nave, lo que hago es salirme de la órbita, ¿veis? Esta es la nave que tiene la tripulación, tiene, bueno, tiene las partes científicas que son las que más dinero van y las que espero recuperar, ya que me ha costado un millón la nave, por lo menos ciento y pico mil, si puedo recuperar, aparte de la ciencia. Y esta, pues nada, mientras hace su trayectoria de escape, pues esto, que es lo que nos queda aquí, donde tiene la ciencia, se queda aquí como satélite, ya digo, e incluso aprovechando el RCS que tengo, que algo es, voy a reducir un poquito la órbita, para pasar más cerca del planeta y que sea más fácil hacer transmisiones, o sea, tenga más rango de conexión, más fácilmente, con las ondas que tengo ahí abajo, porque tan arriba, pues ya lógicamente no se pueden conectar. Así que, eso es lo que voy a hacer, pero con el RCS, porque ya, como veis, he tirado el motor. Una cosa por aquí, también voy a salir de la órbita del planetilla, ese chiquitín que hay ahí, porque lo único que hace es desviarme de la órbita o incluso estriarme con él, porque es ese pequeño satélite, que es una piedrecilla, pero parece que no, pero si me quedo en su órbita a la larga, al cabo de, yo qué sé, 50 o 60 rotaciones, pues me acabaré estrellando y tampoco es cuestión. Y me puedo incluso sacar de la órbita, por un empujo gravitatorio, así que, veis que me quedo lejos, o sea, si de lejos yo supongo que estará bien, que tampoco pasaría nada porque me sacaría de la órbita, se quedaría la sonda por ahí volando, haciendo lo de conexión, pero bueno, vale, y ahora ya de vuelta en el KSC, lo primero que tengo que hacer es gastarme otro millón y pico de dinero para subir el laboratorio, y ahora a ver que toda la ciencia que tengo, que veis que tengo, bueno, pensad que tenía más, 294, bueno, tengo, pensad que tenía más ciencia, bueno, pues algo de ciencia es, y voy a ir gastándome en las siguientes piezas para el resto de, el resto de misiones, que ya de momento lo que tengo que hacer es ir cogiendo dinero, porque si no, no, no puedo, no puedo avanzar, así que las misiones van a tener que ser, pues por aquí cerca, en el sistema Kervin, porque no hay otra forma de ganar dinero más que las misiones, más que las misiones que tengan, así que voy a coger alrededor de Zeti, que las veis aquí, que son fáciles, que si mandar ciencia, que si pintores altas, aquí hay una, interesante, bueno, aparte plantar bandera, que es la de recoger, ahí hay una, puede haber cogido, vale, que es la de recoger, ¿cómo se llama esto?, ore de la superficie del planeta bastante, y es la que voy a usar para coger bastante dinero, lo que espero, y nada más, pues con eso os dejo ya hasta el siguiente capítulo, donde tendré que hacer otro tipo de misiones, ya veremos cómo, y volverá, espero, la nave con toda la ciencia, y a ver que tal aterriza, así que lo dicho, hasta el próximo capítulo, hasta luego. Chau.